Bueno, y aquí nos hemos venido, al parque de perros, con el momo y con el croque, que son los dos perreadores corredores, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Anda! ¡Míralo! ¡Uy, qué bueno! ¡Corre ahí, croque! ¡Mira, y el otro también! ¡Ahí van los dos! ¡Todos felices! ¡Hala! A pasar la tarde, a divertirse y a cansarse. ¡Va a pasar tan buena noche como ayer! ¡Ay, qué perro más bueno, Dios mío de mi vida! Aquí lo pasan ellos muy bien, la verdad, están libres, holisquean todos, juegan con otros perros. La verdad es que es buen sitio. Y al lado de casa. Bueno, pues nada, que tengáis buena tarde. Mira, uno arriba y el otro abajo ladrándole. ¡Vámonos! ¡Vamos, croque! ¡Qué buenos perros! ¡Y qué bien lo pasan! ¡Ay, este ya está cansado de tanto correteo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!